Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de UltraFit al día, junto al Dr. Soler y Jackie Fontan, el sec doctor. Tenemos un tema bien interesante, hoy hablamos de las etiquetas y la nutrición en cada uno de los alimentos que es la nueva regulación en todo lo que es la paz nutricional. Eso es así, venimos con facts, como decimos acá en inglés, así que tienen que estar bien pendientes porque UltraFit al día comienza ahora. Está viendo UltraFit al día y sabemos que ya en esta época navideña son muchas las personas que se vuelven locas, ansiosas de saber qué podemos comer, qué podemos hacer para mantenernos en línea, pero antes de entrar a ese tema tenemos que hablar de otro que también nos preocupa muchísimo y es que a la hora de hacer esas compras navideñas o la compra regular que usted hace en el supermercado, muchas veces pasamos tiempo de más buscando las etiquetas y poderlas entender y leerlas. ¿Por qué? Porque las letras usualmente son bien pequeñitas y lo que nosotros realmente queremos saber que vendrían siendo cuántas son las calorías, cuáles son las azúcares añadidas, entre otras cosas, pues no se ven. Así que partiendo de esa línea, doctor, sabemos que ya se hizo una regulación para poder mejorar lo que son estas etiquetas y que la gente pueda trabajar un poco mejor con las diferentes condiciones que tienen. Sí, claro, y definitivamente como siempre estamos enfatizando y educando a todos nuestros pacientes y a las miles de personas que nos siguen semana tras semana, es bien importante que hemos hablado del contenido nutricional de cada uno de los alimentos y cómo en el método Dr. Soler Micul Trafit podemos medir esas porciones y esas calorías, pero esto trasciende mucho más a toda la población porque como bien mencionaba Jackie, las etiquetas bajo nueva regulación federal cambia su estructura, cambia su formato para hacerlo de una forma mucho más entendible, por decirlo así, a los pacientes y a las personas que están comprando sus alimentos. Cambia el rostro completamente del contenido y la información nutricional de los alimentos porque muchas personas la leen y no saben exactamente qué es lo que están leyendo. Exacto. Ven que dice que no tiene colesterol, que tiene azúcar, cuánto contenido de azúcar, sodio, etcétera, pero ahora bajo esta nueva regulación que va a entrar en vigor próximamente, es bien importante que el paciente pueda entender en letra grande cuántas calorías tiene por una porción, pero una porción real de lo que tú y yo y el público que nos está escuchando puede ciertamente consumir, no algo hipotéticamente donde necesariamente no es la realidad. Correcto. Y ese es uno de muchos cambios, como van a ver en pantalla, le vamos a mostrar la etiqueta, la propuesta nueva de la FDA para esa nueva etiqueta y como podrás ver, muchos de los cambios tienen que ver, como te mencionaba, el contenido de calorías. Ves que está en letras bien grandes. En negrillas. Ahora explica claramente el contenido de los diferentes ingredientes en las azúcares, etcétera. Y es bien importante que sepas que todos estos valores también te añaden cuáles son los valores diarios de la etiqueta, el número de las azúcares añadidas y cuáles son los requisitos realmente nutricionales, como vas a ver en pantalla. Y es lo que tenemos aquí. Siempre estamos hablando de noticias de avanzada que son la realidad ciertamente de lo que el método Dr. Soler Mic Ultra Fit semana tras semana le educa y le orienta a miles de pacientes. Estamos a la vanguardia en otras palabras. Eso es así. Y de hecho, uno de los principales objetivos de lo que es el método Mic Ultra Fit es poder prevenir y combatir diferentes enfermedades crónicas que vienen a causa de lo que es la obesidad. Y precisamente con estos cambios, estas nuevas regulaciones a lo que serían las etiquetas nutricionales, busca esto mismo. O sea, que la combinación de elegir los alimentos correctos y utilizar el método Mic Ultra Fit definitivamente va a traer beneficios positivos para usted. Claro, lo venimos predicando por mucho tiempo. Pero es bien importante que sepas que en todo el estudio que se realizó para llevar a cabo este cambio en las etiquetas nutricionales de los alimentos, se descubrió que 64 millones de personas que mueren en el mundo anualmente, 40 millones de esas personas casualmente morían porque padecían de enfermedades crónicas tales como diabetes, alta presión y otras enfermedades crónicas que hemos discutido aquí. Pero casualmente un 60% de todas esas personas tenían una injerencia directa con el sobrepeso y la obesidad y todos causados por factores nutricionales de mala alimentación, no saber exactamente qué estaban comiendo saludablemente y qué no era saludable y por eso es que la FDA determina que hay que tomar cartas en este asunto. Bien importante también que 2.6 millones de todas las muertes en los Estados Unidos en el año pasado tenían que ver directamente con el sobrepeso y la obesidad. Así que es una campaña que sigue cogiendo fuerza y que el mensaje del método Dr. Salermicultrafit a toda la población sigue siendo una realidad cierta por demás. Eso es así. Otra de las cosas que yo notaba mucho y que muchos pacientes comentaban era que a la hora de buscar alimentos buscaban usualmente cuando decían no sugar added, o sea, no necesariamente el hecho de que lo diga de manera bastante visible es que realmente el producto sea así, así que no leían las etiquetas y la etiqueta al final decía, mira, tienes cierto por ciento de azúcar. Esto es un paso bien importante como bien señalas porque ahora lo que estamos tratando es de comenzar seriamente un programa de prevención no tan solo obviamente en el individuo sino a nivel nacional. Ya para el año 2018 todas estas etiquetas tienen que estar actualizadas y formalmente en cada uno de los alimentos que usted consume porque queremos prevenir que es el método Micultrafit del Dr. Soler, queremos prevenir, no queremos reaccionar a la enfermedad, así que nos sentimos bien contentos por esta determinación que va a ser exensible, debe decir, a Puerto Rico también desde los Estados Unidos. Y que de hecho también agiliza el tiempo porque a la hora de que nosotros comenzamos con un plan para adelgazar, tenemos ya unos alimentos sugeridos que dentro de lo que es el kit de Micultrafit ya tiene un listado, les prepara, les dice básicamente que pudieran desayunar o almorzar o cenar. Entonces a la hora de ir al supermercado es más fácil tú decir, ok, estas son las calorías que debo consumir, lo ves mucho más rápido, agilizas tiempo y por supuesto pues entonces mantienes este plan de adelgazar muchísimo mejor. Claro, definitivamente. Eso se añade de igual manera a lo que es el método, lo que el paciente aprende de cómo medir las calorías con proporción a su cuerpo y las calorías medidas en las porciones del método Dr. Soler Micultrafit que son exclusivas del método Dr. Soler Micultrafit y las podemos repasar brevemente. Eso mismo le iba a mencionar porque hace un tiempo que no lo decíamos y lo de la palma de la mano me parece genial. Pues bien importante. En el método Dr. Soler Micultrafit dentro de toda la metodología y el diseño médico nutricional establece que el puño es equivalente a la porción de la taza pero es equivalente a los carbohidratos que vamos a consumir. De igual manera el puño es proporcional a toda la superficie corporal para las porciones de ese individuo que está obviamente haciendo la dieta. Por ejemplo, papas majadas es un puño, el brócoli y los vegetales es un puño pero todo lo que es ensaladas lo vamos a medir con dos puños. Independientemente del tipo de ensalada porque en el método Dr. Soler Micultrafit nosotros nos restringimos a un menú específico. Enseñamos al paciente a comer inteligentemente asumiendo el control de sus porciones. Todo lo que es ensalada va a ser siempre dos puños que es equivalente a dos tazas. No importa si es una ensalada de lechuga y tomate, una ensalada sisa, estamos midiendo porciones para ciertamente medir las calorías proporcionales al cuerpo. Por último, las proteínas las vamos a medir con la P. Las proteínas son con P principalmente en el método Dr. Soler Micultrafit. P de proteína para pollo, pavo, pescado y lo vamos a medir con la P, con la palma de la mano extendida. Y esa es la medida de la proteína de ciertamente el método Dr. Soler Micultrafit. No hablamos de la palma de la mano, hablamos de la palma de la mano extendida. Lo que equivale que estamos consumiendo ciertamente esa proteína es proporcional en esa medida a la superficie corporal cuando realiza el método Dr. Soler Micultrafit. Así que con tan solo eso, cuando el paciente lo aprende, tienes la mitad de la pelea ganada para comenzar a adelgazar saludablemente. Y definitivamente esa es la clave, aprender a comer correctamente con las porciones y las proteínas, ya saben, la palma de la mano extendida. Yo como que me cagaré con hambre. No, mentira. Es proporcional a tu cuerpo. Es proporcional a mi cuerpo. Esa es la clave. Así que no se retiren que luego de la pausa regresamos con más. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler Micultrafit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Nines ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler Micultrafit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos ultrafit. En Home Orthopedics innovamos para apoyarte. Home Orthopedics brinda un cuidado de salud de alta calidad con servicios de excelencia. Cuenta con laboratorios para la fabricación de equipos ortopédicos y prótesis hechos a la medida. Además de amplios almacenes con un gran surtido de zapatos terapéuticos para pacientes diabéticos, prótesis de senos, piernas, brazos e implantes. Home Orthopedics innovamos para apoyarte. 787-763-1002. Ya estamos de regreso a Ultrafit al día y junto al Dr. Soler. Hoy vamos a estar hablando comentando también sobre lo que es la cantidad de personas en Puerto Rico que padecen de sobrepeso, que estamos hablando de un 65% de ellos y hay unas estadísticas que vamos a presentarles más adelante. Definitivamente la proyección en este problema que ya se convierte no tan solo en una enfermedad es una epidemia, donde todas las personas de cada 10 personas que miramos a nuestro alrededor, 6 padecen de sobrepeso y obesidad o cumplen con esos criterios. En Puerto Rico, eso equivale a 2.1 millón de personas que sufren de sobrepeso y obesidad, incluyendo a nuestra población pediátrica. Ahora bien, esto promueve a que nosotros, si no tomamos cartas agresivas como la que estábamos presentando de esta nueva regulación, continúe el deterioro de ciertamente nuestra salud. Ahora bien, precisamente el cambio de estas etiquetas viene a consecuencia de eso porque hemos determinado que aún utilizando la medicina tradicional para reaccionar a la enfermedad. Para reaccionar a lo que nos está, obviamente, causando problemas clínicos de forma crónica, ahora queremos comenzar principalmente de una forma más proactiva. Te indico por demás que el método, Dr. Sonamicultrafit, en los pacientes que los realizan de forma individual, porque es una decisión individual, han notado que a medida que van haciendo estos cambios nutricionales para atender su, primero que nada, enfermedad y luego se refleja en su figura, han visto cómo han disminuido el consumo de medicamentos, debo decir en este caso, para la diabetes, para la alta presión. Principalmente hablamos de la diabetes porque Puerto Rico es una de las mecas más grandes de diabetes en los Estados Unidos. 16% de nuestra población sufre de diabetes tipo 2. El problema de la diabetes no es el azúcar, en el caso del paciente tipo 2, es la grasa corporal, que actúa como una barrera que impide a la insulina poder actuar y llegar hasta la célula para poder captar toda la glucosa que está en la sangre. Por lo tanto, ciertamente, el problema es la grasa, que es la barrera, pero el paciente sufre de azúcar alta, que es la forma como nosotros lo medimos. Una vez comienza a adelgazar, vemos esos cambios suceder y por ende también disminuye también la presión arterial en estos pacientes que tantos miles tratamos semana tras semana. Es interesante ver la relación directa que existe entre lo que es la obesidad y diferentes condiciones, específicamente como esta, lo que es la diabetes, que retomando el tema anterior, una de las cosas que también se quiere combatir es la diabetes tipo 2, con este cambio del rediseño de lo que serían las etiquetas nutricionales. Claro, es una enfermedad crónica que una vez no se atiende, su primera línea de tratamiento es la alimentación, cierto es. Ahora bien, la diabetes descontrolada, cuando no tomamos cartas en el asunto, continúa este cuadro degeneracional donde se afectan los riñones, se afecta la visión, se afectan todos los órganos vitales. Así que es una de las razones principales. Como vas a ver en pantalla, es bien importante saber que cuando adelgazamos, no es meramente adelgazar temporeramente, sino es lograr cambios permanentes en donde nuestro cuerpo pueda tener esos cambios. Y vamos a ver un ejemplo de una de las miles de personas que ha realizado el método Solermicul Traffic. Ahí vemos a Jackie ejercitándose. Exactamente. Pero cambios como estos son la evidencia más fehaciente de lo que son los cambios verdaderos clínicos y metabólicos de adelgazar correctamente cuatro años después. Una de nuestras pacientes nos envía esta foto, orgullosa de los cambios que ha logrado hace algunos tres años y que aún todavía logra mantenerlo sin ningún problema porque el perder peso no es una cuestión de una dieta, es rehabilitar el metabolismo para que cuando yo como 10 dólares, mi cuerpo esté gastando 15. No como suele suceder, que el metabolismo se va deteriorando y el cuerpo come 10 dólares y gasta 6 y 4 se convierten en grasa porque el cuerpo no tiene la manera de sencillamente gastar ese contenido calórico. Así que es un principio básico. Sí, definitivamente con el método Solermicul Traffic usted también va a poder restaurar su metabolismo que es precisamente una de las principales quejas de las personas cuando llegan y encuentran que han probado un sinnúmero de productos que existen en el mercado y no ven resultados positivos. Pues la realidad es que con el método Solermicul Traffic el metabolismo se acelera y usted por supuesto va a poder quemar mayor cantidad de calorías, debo decir. Claro y cuando hablamos de metabolismo queremos decir que esa rehabilitación lo que permite es que el cuerpo inteligentemente comience a utilizar la grasa corporal y acelere ese proceso de quemar grasa corporal que es la fuente de energía que no utilizamos. Ahora bien, es bien importante señalar también que el éxito mayormente del método Solermicul Traffic estriba precisamente que es accesible al paciente. Es accesible al paciente de forma económica lo puedes comprar y por un mes como vas a ver en pantalla casualmente Jackie es la que lleva ese mensaje en esa foto, vas a ver que el paciente ciertamente puede perder peso asumiendo un costo sencillamente económicamente accesible, por decirlo así. Por solo $64.99 al mes usted va a estar comprando salud. Así es que yo siempre les digo y es importante por supuesto incluir lo que es la actividad física porque ahí es que usted va a ver un cambio radical en su estilo de vida. Como vemos en esa foto anterior, si nuestro señor director nos la vuelve a mostrar, vemos que estoy viéndote salir del gimnasio y mirar a todas esas personas hacia atrás que se quedaron pensando por qué tú estás tan ultra fit. Y entonces tú los miraste, los estás mirando y le estás diciendo es cómodamente hacerlo por $64.99. Así es. Así que lo único que falta es que le dijeras adiós, pero los están invitando. Pero los estoy invitando a que sean parte de un estilo de vida ultra fit. Es bien fácil, es sencillo. Usted simplemente tiene que tomar esa determinación y decir este es el momento, me voy a apoderar de mi salud ahora y no esperar hacia más adelante porque muchas veces decimos esperamos a que comience el año, esperamos a que sea lunes, pero por qué esperar si podemos hacerlo ahora. Es una de las metas más importantes de fin de año. Estamos en una época bien importante como vamos a estar educando en los próximos programas. Una época donde llega ese fin de año que queremos tomar esas resoluciones que hemos dejado pendientes, hemos pospuesto y postergado a través de todo el año, pero la decisión y la meta más importante es apoderarse de su salud. Llevamos 15 años como médicos haciendo esta labor y esta misión incompatiblemente con ninguna otra método que no sea el nuestro, que es el Dr. Soler Mikul Trafit y hemos visto las caras de alegría de miles y miles de pacientes que es nuestra mayor satisfacción. Muchas personas posiblemente no estarán de acuerdo con algunas posturas, pero ciertamente miles de personas continúan aceptando y realizando el método Dr. Soler Mikul Trafit, no tan solo en Puerto Rico, pero también en los Estados Unidos y eso verdaderamente nos llena de orgullo y nos llena de mucho placer poder servir a tantas personas. Definitivo. Pero y usted, si usted está en la calle y no sabe qué comer, pero tiene que comer saludable, por supuesto, vamos a ver unos visuales para que usted se entere hacia dónde se tiene que dirigir y cuando esté por ahí en el tapón. Hola, soy el Dr. Michael Soler, especialista en control de peso y creador del método Dr. Soler Mikul Trafit, un plan nutricional para adelgazar saludablemente que consiste de una dieta balanceada y nuestro suplemento nutricional Dr. Soler Mikul Trafit. Recomiendo no excederte de las 1,400 calorías si eres mujer y de las 1,500 calorías si eres hombre. Esto lo puedes lograr con el variado menú de Red Mango de 500 calorías o menos en cada una de sus comidas. Hoy te hablo de la primera y única alianza médico-nutricional en Puerto Rico para adelgazar saludablemente. Podrás crear tu propio menú para el desayuno, meriendas, almuerzo y cena e incluir detox. Se trata de juicing 100% frutas y vegetales. No sacrifiques el sabor para mantenerte saludable. Olvida las dietas temporeras y comienza tu nuevo estilo de vida ultrafit en Red Mango. Saludablemente delicioso. Antes de comenzar, cualquier régimen alimenticio y o plan nutricional deberá consultar con su médico. Resultados varían según la persona. Así que no hay excusas, ya saben hacia dónde se tienen que dirigir para comer saludable y mantenerse de ultrafit a Red Mango. Doctor, sé que recientemente salió una noticia a nivel de Estados Unidos. Cuéntanos sobre ella. Bueno, sí. La Academia Nacional de Obesidad en los Estados Unidos conjuntamente con la American Medical Association o la Asociación Médica Americana establecieron que el realizar una dieta de poquitas calorías no era una dieta saludable, que por el contrario era una dieta inadecuada para la salud porque causaba efectos de rebote, etc. Una noticia muy importante desde el punto de vista de personas que buscan alternativas y no las pueden lograr con una dieta de poquitas calorías porque perder peso es más allá de hacer una dieta de pocas calorías, es rehabilitar el metabolismo. Y por lo tanto pues la habíamos reseñado y ciertamente otros medios noticiosos la estuvieron reseñando y ciertamente pues nos preocupa, ¿verdad? Que otras entidades entiendan que la producción de este tipo de noticias viene de las fuentes como el método Doctor Soler Microtrafic y realmente son las entidades, las autoridades en los Estados Unidos que son las que establecen la política pública de tratamiento de la salud de miles de pacientes los que asumen esta postura por primera vez. Los invitamos a que visiten nuestra página y vean más información sobre esta noticia en donde no es el Doctor Soler quien trae la noticia, es la Asociación Americana Médica de los Estados Unidos y es la entidad de mayor rango reconocida a nivel nacional. Una noticia súper interesante para todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Sí, es importante educarse antes de hablar porque muchas personas comienzan a, como decimos los boricuas, a disparar de la baqueta sin irse un poquito al trasfondo que es lo importante. Así que ya lo saben, a través de las páginas del Doctor Soler, usted puede encontrar toda la información y de dónde surge, cuál es la fuente de esta noticia. Así que usted no se retire, que en breve regresamos con más. Mantener una buena salud no solo se trata de llevar un estilo de vida activo, es además importante alimentarse bien. Es por eso que recomiendo los restaurantes Red Mango. Sus ingredientes son frescos, todo se prepara diariamente al momento. Red Mango es la única cadena que cuenta con un variado menú de 500 calorías o menos en cada una de sus comidas. No sacrifiques el sabor para mantenerte saludable. Olvida las dietas temporeras y comienza tu nuevo estilo de vida en Red Mango. Saludablemente delicioso. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Doctor Soler Mid Ultra Fit. El único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico. Con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Doctor Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Nines ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Doctor Soler Mid Ultra Fit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos Ultra Fit. Y ya estamos de regreso a nuestro último segmento en Ultra Fit al día junto al Doctor Soler y Jackie Fontanes. Y sabes que Doctor, ya es oficial, ya le podemos decir felicidades a todos. Estamos en época de celebración y claro que vamos a celebrar. Si usted se apodera de su salud, ahora ya estamos celebrando. Así que eso es lo importante. Como todos los años tenemos siempre una campaña de beneficio de Navidad para miles de personas que han dejado esa meta sencillamente aplazada para fin de año y queremos lucir nuestras mejores galas, pues ahora es el momento. Y si usted tiene un familiar, un paciente, un amigo que usted entiende que padece de enfermedades crónicas como diabetes, alta presión, tiroides, dolor de espalda baja, etcétera. Es el mejor momento para regalarle salud y que esa persona comience a cambiar su vida de forma trascendental con el método Doctor Soler Mid Ultra Fit para adelgazar saludablemente, pero más importante aún, de forma permanente. Eso es lo importante. De forma permanente y por supuesto que usted se mantenga saludable y con mucha energía. Eso es parte de lo que es el método Mid Ultra Fit. Doctor, sabemos que usted también ha estado trabajando arduamente lo que es el cannabis medicinal. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Sé que hubo unas cuantas reuniones para que los pacientes fueran y convenciones más bien para que ellos llevaran sus documentos y de esta forma estar certificados para poder usar el mismo, ¿verdad? Lo que es el cannabis medicinal. Claro que sí. La regulación 8766 del Departamento de Salud nos faculta para poder evaluar pacientes con condiciones tales como cáncer, fibromialgia, dolor crónico, migraña, epilepsia, enfermedad de Crohn's, artritis reumatoidea, entre otras condiciones debilitantes y poder hacer las recomendaciones para el tratamiento del cannabis medicinal, en donde estas condiciones han visto un alivio y una resolución significativa con el tratamiento de la marihuana medicinal, en este caso es el cannabis medicinal. Es bien importante que el paciente que acude a nuestras oficinas buscando esta terapia debe presentar en el momento de su evaluación los documentos del especialista que trata su condición para nosotros comenzar a hacer la certificación, pero más importante aún, comenzar el tratamiento. Hay miles de historias en nuestra página MedCannabis Dr. Soler, donde usted va a ver los testimoniales de cientos de personas que han pasado por este tratamiento y logran por primera vez un alivio y en muchos casos hasta una cura prácticamente 100% de estas condiciones, que es lo más importante. Como pueden ver en pantalla, nos pueden contactar a nuestras tres clínicas distribuidas a través de Puerto Rico para hacer una cita y con mucho gusto le vamos a atender para poder lograr ese propósito. Y es importante que conozcan que esto es un procedimiento legal y obviamente no todo el mundo puede llegar de la noche a la mañana a decir yo tengo X condición y soy candidato. Pero realmente es como dice el Dr. Soler, hay que llevar la certificación de su médico especialista que es quien valida el diagnóstico. Nosotros no diagnosticamos para recetar, nosotros evaluamos tratamiento con el diagnóstico que nos trae el paciente y es lo más importante, es bien importante, es en nuestra página de internet www.drsolermic.com va a encontrar en la sección de cannabis medicinal toda la información que usted necesita. Es bien importante, nuestras oficinas están localizadas, como vas a ver en pantalla, estratégicamente a través de Puerto Rico en el área metropolitana, en el área sur, en Guayama y en el área de Arecibo, tres puntos cardinales importantísimos. Próximamente seguimos en el proyecto de traer, crecer estas clínicas a otros lugares, pero siempre estamos de tour a través de toda la isla y ayudando a miles de personas que se acercan y nos piden consejos y ciertamente esa es nuestra misión. Y ya son más de 100 mil personas las que han tenido la oportunidad de bajar de peso de forma saludable con el método MIG Ultrafit, que ustedes saben que contiene lo que es el plato con las porciones y por supuesto el pedómetro, lo que es la bandita del compromiso, así que es una de las cosas que también provee lo que es el método MIG Ultrafit. Más importante aún, el apoyo que ofrece nuestra plataforma de servicios a través de lo que es la aplicación Dr. Soler, que la baja directamente a su teléfono celular y lo va a ver totalmente de manera gratis. No es una aplicación que se cobra y en esa aplicación puedes conseguir toda nuestra información, pero más importante aún consultar cualquier pregunta que puedas tener. Sí, hay profesionales 24-7 tanto en la aplicación como en todas las redes sociales del Dr. Soler MIG Ultrafit para que contesten cualquier duda desde a qué hora se deben tomar lo que es la cápsula del método MIG Ultrafit, cuántas veces al día, todas esas preguntas que son básicas, ¿verdad? A la hora de comenzar con el método pueden surgir esas dudas. Bien importante, cuando el paciente compra el método Dr. Soler MIG Ultrafit y más importante aún la vitamina, que es el eje motor de todo el método, la vitamina viene en un frasco totalmente estéril, donde usted ve lo que está comprando con dos sellos de protección y los componentes o los ingredientes activos de la vitamina Dr. Soler MIG Ultrafit proveen tres aminoácidos litotrópicos, diseño médico de nuestra fórmula, que son los que ayudan al cuerpo nuevamente a rehabilitar el metabolismo de las grasas para poder utilizar y consumir esas grasas de forma inteligente dentro de lo que es el gasto calórico de la dieta. Esa es la diferencia por la cual somos un método y no somos una dieta. No somos una dieta de poquitas calorías, somos una dieta normal y regular, donde el paciente gasta más calorías de lo que necesita su cuerpo para poderlas quemar de la grasa corporal. Y no tiene el famoso efecto rebote, eso aquí en el método MIG Ultrafit no existe. También como parte de lo que es la familia del método MIG Ultrafit está el café Ultrafit, que por solo $9.99 usted obtiene un sabor espectacular y por supuesto utilizando la borra puede eliminar las células muertas de su piel, entre otras cosas. Así que ya lo saben, ¿verdad doctor? Bien importante, repasando dentro de la gran familia del Dr. Soler MIG Ultrafit, está el método Dr. Soler MIG Ultrafit, está el Med Cannabis by Dr. Soler, está el café Ultrafit, está en nuestras clínicas y ciertamente está lo que se llama FENFIT, que es el suplemento natural para aquellos pacientes que sufren de ansiedad y que no pueden perder peso adecuadamente este, porque tienen deseos de comer todo el tiempo. Nosotros lo ayudamos con nuestra fórmula, así que es el método y la plataforma de adelgazar más completa en Puerto Rico y los Estados Unidos. Sin duda alguna, así que ya lo saben, es momento de apoderarse de su salud, doctor. Ya adelgazar no es un problema, ¿sabes por qué? No es un problema, ¿por qué? Existe el método Dr. Soler MIG Ultrafit. Te queremos saludable, te queremos Ultrafit. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.